Yo aquí el año pasado me quedé casi a un segundo de la pole. Hemos venido un año después, estaba a medio segundo más o menos, con lo cual quiere decir que hemos mejorado bastante. El caso es que es un circuito que se nos atraganta. McLaren el año pasado nos metió medio segundo aquí, estoy a dos décimas. Hemos mejorado, pero está claro que es un circuito que no nos va bien. Hemos visto que han probado en tanda larga los tres compuestos diferentes, algunos con el blando que pareciera no sufrir excesivamente. ¿Es una opción el blando para la carrera? ¿Para alguno lo ves una carrera de dos paradas o una? Yo sinceramente el blando tengo que analizarlo con calma. Igual hay gente que sale con el blando porque la salida es una ventaja muy grande aquí, hay muy poco grip y el blando ayuda mucho, pero luego sí, sufres en carrera. Así que va a haber que verlo con calma. Sí, va a estar apretada la cosa. Sí, va a estar apretada la cosa.